La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. La media tres de Quequén, que llegó a hacer un capítulo. ¡No, Dios! ¡Basta, basta, basta! De esta vamos a salir como en tantas otras, porque yo soy capitán de este barco. Están ahí, yo estoy acá, como siempre, Ernesto. Ernesto es común como vos, como todos. Claro, los acompaño las 24 horas. Compartimos toda mi vida. Yo no les puedo mentir. Yo soy la verdad, la vida y tu vida. Yo, Ernesto, entro en tu vida. Ahora me voy a dormir una siestita. Soñá con Ernesto. ¡Qué mal, este apagó! No solo yo, mamá, es el respirador. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que no van a hacer ruidos? Que hace tic-tic a cada rato. Está respirador. Y todo lo que me ocurrió. ¿Y tu marido? No, mamá. No, mamá. Perdónate por... Es el respirador. ¿Qué es eso? No, mamá. No, mamá, es el tipo de que la gente... ¿Vas a pasar ruidos? ¿Vas a pasar ruidos? No, mamá. No, mamá. ¿Vas a pasar ruidos? no hay un poco para eso el segundo día y además los hospitales están anómalos yo puedo ir con mi hijo con sangre yo necesito que me ayude que me quede que me quede una palabra de aliento que mi aliento tiene todo no va mamá yo cuando fui al hospital a buscar la muestra del sangre, me vendí un litro y medio de sangre y me dieron ¿está bien, Carlos? sí, mamá papá está tan mal si no pagamos la deuda tranquila, mamá si dentro de 48 horas puedo volver a ver otro litro y medio no te preocupes está bien, va a ayudar a papá nos fuimos a la mierda nos fuimos a la mismísima mierda ¿qué la abuela me va? la abuela está la abuela está cansada la abuela dice basta, me mato y a la mierda no, no atención, atención volvió ¿cuál es el río que separa por un millón de pesos al Uruguay de la Argentina? ¡eh, plata! yo me ponía una pregunta llamá yo llamo, yo llamo hola hola a la verdad se necesita a la verdad con todas las veces con todas las veces con todas las veces bueno, parece que otra familia más se nos sustió a ver tengo otra participante en línea hola, sí ¿cómo se llama? Pedro Albornoz quedá correspondido lo digo honestamente felicitaciones ha ganado un millón de pesos ¡sumos los ricos! ¡vamos! 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 ¡vamos!